Y literalmente no hay nadie, este tiene más mala pinta Tiene más mala pinta Nada, después me parece muy bueno, tiene sus fallitos y tal Pero me parece muy bueno Quieto, 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 speeder mellow Estoy acostumbrado a correr siempre ¿Esto qué es? ¿Por qué crees que debía decirte a ti? ¿No crees que reaccionará mal? Una pantallita, ¿no? Se va a quedar horto solo El otro Spiderman fue super claro No le digas a nadie quién eres ¿Me lo dijiste a mí? Pero si sabe que está luchando contra La reconciliere lo que está haciendo Quizá tenga ¿Tú ves? Finn ha fabricado armas nuevas para enfrentarse Y habrá dicho a los demás que estén atentos Venga, Spiderman Hay cositas que hay que ver ¿Dónde estoy? Aquí Ahora ya está, ¿no? Ah, ¿y otro? Sí, solamente eran dos, ¿no? ¿He dicho? Claro no Ok, ya lo he hecho Ah, y otro más Ah, uno bien justo detrás Vale, vale, vale O sea, a mí se me... ¿Esto qué es? No hay nadie Podría mirar otra vez Ok, dos, ¿qué? Mira, ahí abajo hay otra cosita Ahora ya sé que sí Finn está pasando información falsa a Roxxon Para alejarlos de ella y del Newport Hmm Es buena It's so good Ahora ya está, ¿no? No entiendo Pero si ese ya le he dado, ¿no? ¿Se están descargando o algo, gente? Ah, no, ya está, ¿no? Ah, te le dañe el enlace, vale Voy a poner que carga los generadores Vale No puedo establecer una conexión directa Pero quizás pueda usar ese nodo Para una conexión en cadena Vale, aquí está uno Ah, de aquí, ¿no? ¿No me deja? No Vale, tengo que unir los cables estos, ¿vale? De hecho, ese lo tengo Este me falta conectarlo Pero no me deja... No me deja este conectarlo Luego nada Me dice, carga los estos Chucho la caja Vale, tenemos que conectar todos los cables Pero este, ¿dónde está? Ah, vale, hay que ir Ya van tres Me falta solamente ese Vale, vale, era por eso No, está el cablecito aquí No, creo que es el de allí A ver Y me ha hecho entonces... No, creo, no A ver No, yo creo que tiene que ser levantada ¿No me deja? No Tiene que ser este Hacia aquí arriba Pero ahora con el tema de la pantalla Ah, vale Ah, ya he entendido Ya he entendido Ya he entendido cómo va la vaina Ya he entendido cómo va la vaina Vale, vale Ya he entendido cómo va la vaina No me enteraba No se ve que podría quedarlo en el medio ¿Sabes? De ahí esa intriga Esa confusión Métimelo al mando Nada bueno es Fin está inyectando energía en el new form Y lo está desestabilizando Como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces ¿Qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no Roxxon plaza ¿Qué? ¿Es? ¿Cómo va? Aún no ha abierto Por lo que no habría bajas Pero no puedo dejar que lo haga Bueno La banda al patio Viene ahora tú No, no Es que tal cual Fin la va a liar mucho En cuanto acabe con su ejército Luminiscente ¿Pero por qué Que me atajas? Solo por verbalizar Y si Fin tiene razón Y este es el mejor modo De acabar con Roxxon Fin no está planeando Romper el cristal De una ventana y ya Quiere volar un edificio Del barrio Si falla alguna parte De su plan Habrá heridos No podemos correr Ese riesgo Tienes razón Chapeé la torre Fizz Y te chaparé Lo que tienes aquí Hora de la fiesta Ahí uno va por aquí Vino a uno está hasta abajo No, va para allá Pues la verdad es que Ahora la medio buena Igual es medio mala A ver que sí Que sus intenciones Bueno, las intenciones son malas ¿Qué coño, tío? Ahora lo llevas Las intenciones son Volar un edificio entero Tal cual ¿Por qué? Porque yo lo Tío, o sea Hay formas y formas Yo creo Uuu ¿Puedo hacer ya esto? No, aún nada Uf, ya que me han chupado Me voy a hacer aquí Que hay mucha gente Ahí no te hay ninguno Vamos a hacer esto Ahí va Estaba haciendo esto Vale, ahí Me está pegando bien, ¿eh? Me te digo No quería decirlo Pero me está pegando una buena Ahí va El puto de la fada, tío Este me tengo que ver primero Hola, chulo Es que mira No me deja pegarle el combo entero ¿Sabes? Sí, le he hecho para ese Ahí te voy a pegar Una tontería ese Mira cómo lo esquivas, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo lo esquivas, tú? El ataque especial El ataque del veneno Esa es Esa es una escena de daño ¿Sabes? Me obligan todo el rato A tener que cogerla Y todo eso Ah, vale Me la clava ahí en torpecho La espada, digo Gracias ¿Eh, cabrón? Nada, esquívalo ahora Esquívalo ahora Vamos, esquívalo Vamos a curarlo un poquito Ay, le he cogido, ¿eh? Pues no se, se aboca un poquito Lo bueno es que los he quedado todos a un torpe prácticamente Vale, me cura al máximo Me da un poquito igual el tema de los combos Es que, gente En el primero No descubrí que ¿Ha muerto? Sí En el primero No descubrí que Los ataques especiales Te gastan Uy, bolgarida Te gastan los Como el La energía, ¿sabes? Vamos a primero para estos dos Los griles de los underground Son enemigos defensivos De gran tamaño Se convierten en berserkers Que atacan a dos manos Cuando pierden el escudo Vale Vamos a ir de todas maneras Para los otros Bueno, a ver No sé por qué me han pegado a eso Y también te me ha hecho un Einbot Un Einlocker Que te cagas Me lo he dicho Me ha sacado a los primeros pequeñitos Uno menos A por los otros, ¿vale? Ya que así no vamos a tener Ah, muerto ya Vale Si nos cargamos a los pequeñitos No nos tendremos por qué centrar en En Pues tenemos con el grande En a ver si nos van a pegar por detrás ¿Me da algo? No, no, no Vale Este me va a quedar con todo el escudo Se me ha esquivado, tío ¿Puedo tirar la teraraña? No ¿Puedo tirarle algo más? Ahí está Ay, no le doy por ese Mira, tío Ahora sí Vale, bien No me dejes esquivarlo por abajo, tío Ah, muerto A ver qué es lo que ocurre Oh, no Oh, no Bueno, la amiga, tú Pégale, pégale Pega un guantazo Uy, va Persecuciones Ay, persecuciones para la noche Por Manhattan, bonito Oh, vaya que voy Al final va a decir su nombre Y se va a descubrir Es que a la derecha ¿Qué ocurre? ¿Me estoy más a daño? ¿Se pasó por dentro o no? Hostia, perdón, madre mía ¿Cómo vas a detenerla? No entiendo Como siendo buena Está tirando tantísimos explosivos A todas las ciudades, ¿sabes? En plan tío Se puede cargar a alguien, ¿sabes? Se supone que es buena ¿Sabes? Que no, no sé Parece que se me acaba Pero no, ¿eh? Para que tenga un poco de ventaja Que le haga A chavala Uy Qué mandarle, papu Tío, ¿no? Joder, pues si me ha escapado, tío Que no entiendo Porque se me ha quedado El edificio ese Por abajo, ¿sabes? He tenido que Calar el edificio Enterito Pero este no me hace daño Ninguno, ¿no? No 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 He visto A Que Estoy Persiguiendo Por No En ese Edificio, ¿vale? En este de aquí Tengo que hacerlo entero, tío No me dejas ni arriba Paso un y luego hablamos esto es entre roxon y yo mucho entre roxon y tu pero no veas como está poniendo todo esto ¿le seguiréis teniendo cariño gente? o sea si fuera vuestra media novia ¿sabes? un poco estudia ¿no? que no se cansa corre chaval, corre, corre y lo que es el pueblo de Tirka la verdad que pesada esta ¿sabes? dice bueno o no tan mala a ver en este estilo dice o no tan mala a ver hay malos y muy malos pero coño los malos siguen siendo malos ¿eh? mira como hay una explosión la lleva a matar a la gente ¿crees que soy imbécil? me interesa oir esto ¿en serio? ¿como lo escucha tío? no sé, hay mucha mierda ¿no? ahí agárrale papá agarra no veis ¿esto es normal? ¿esto? no tiene nada creo no suponía que era gameplay o sea era gameplay pero yo no tenía que hacer nada ¿sabes? tal cual y siento todas las explosiones que ha hecho ya ha matado más gente que roxon tal cual ¿como coincidió eso tío? eso era... hola pero como... que rango eso tío vaya mierda ah eso es que va así toma madre mía tú no lo ha puesto ahí en el dominal ¿eh? vamos a puesto el domen tú dame una buena razón para no acabar contigo soy tu medio novio mi madre estaría decepcionada anda la pancita podemos que se piensa la otra que es Spiderman ahora nada la otra ya me cayó ya me cayó reverga no 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 demasiada destrucción podría haber salido mejor pero si patines ah si parece que ya la policía no lo buscas ¿por qué? porque yo lo... ¿sigues en mi casa? no estoy en la mía mis padres vuelven la semana que viene vence el limpiar hay que entenderla actúa por venganza no pasa nada luego te llamo bueno está actuando cegada por la venganza ya pero bueno compañero no puedes querer hacer el bien haciendo todo el mal de camino ¿sabes? el fin no justifica los medios necesito consejo ¿sobre qué exactamente? pues sobre todo ¿tienes tiempo? puedo dejar lo que estoy haciendo ahora te llamo gracias tío gracias tío hablamos pronto brawler no tengo ni idea de dónde está fin o el new form habrá que matar el rato hasta que el tío arón esté libre tal cual dice sí sí se cree que se ha roto una costilla o varias pero el tío se pone a saltar por como siempre o sea por lo difícil y por la ciudad como siempre spiderman pues una de noche claro no se está bastante igual tampoco hay demasiada diferencia gráfica con respecto al modo rendimiento y lo otro ¿sabes? a vosotros no esta mujer no suena a la de Daniel Katz no se me expliqué pero en debates y un gran periodista así que aunque yo tuviera razón a veces no prevalece quien dice la verdad sino quien habla más rato o más alto pero bueno va a haber debate no me perdonaría no intentarlo y oye a lo mejor aprendemos todos algo me acabo de dar cuenta que el DualSense aquí sí que afecta en los gatillos gente pensaba que no parece que es muy débil acordaos de poner filtros de luz azul si las pantallas os dan dolor si chas es decir estaba viendo digo hostia digo me genera algún tipo de fricción o sea de de fuerza y tal un poquito al final solo eh a ver pero muy poco muy muy levemente eh es lo que estuve diciendo lo que estuve pensando cuando estoy jugando el primer día a play 5 vale que en plan vale si el mando es una pasada no se que pero realmente va a estar eh en en la gran mayoría de juegos o apenas se va a notar vale porque si tu ponías el juego este el play astro astro playroom no se como se llama vale y tu digo wow se notaba en todos lados se notaba un montón pero vamos por todo que si las vibraciones de cuando pisabas el suelo cuando tenías que agarrar algo se notaba muchísimo sabe pero en plan realmente eso luego va a ser efectivo el mando en más juegos no se sabe pero por ejemplo aquí acabo de notar ahora después de un ratazo largo de que hay un pequeño ¿sabes? un pequeño acto de fuerza de hecho justo es justo en el final cuando se hace vaya, vaya que muelle se te ha tomado por saco podríamos vernos donde sea el centro científico la iglesia de la trinidad no ahora sabe que le he mentido no querrá verme ah pues si 2,5 kilómetros la madre que me pareo tú a mí no está lejos ¿sabéis? no se como se llama eso el tema de que de que no es igual por ejemplo eh es que no se como se llama la verdad el mando esta super guapo esta muy muy chulo una pasada la pasada el probarlo el cubarlo el sentirlo tal y cual pero claro vamos a tenerlo en muchos juegos de hecho estuve jugando a R6 con el mando y tal y digo a ver si se nota algo tal y cual muy poco se nota muy poco gente ¿recuerdas que te hablé de alguien que está investigando a los andars? abandona la misión abandona la misión ¿en serio? ¿me tira aquí? bueno bueno creo que ahora mira me ha sacado pues mira solo no se notaba el tema del mando en el hecho de cuando recargaba por ejemplo con la escopeta si que te vibraba un poco el mando lo sentías eh al disparar no te acepta vibración pero por todo lo demás para nada eh es verdad tengo viaje rápido no me acordaba vamos a darle muchas gracias gente grande mi titán no me acordaba no me hago eran dos kilómetros y medio ¿sabéis? al menos yo pensaba que este si que se iba a notar muchísimo ay mira aquí da la animación del viaje rápido el primero si que se veía el tío osea pide para coger el metro a interactuar ahí con la plebe muchas gracias Joaco tío se puede haber puesto más cantoso más hortel el problema cuéntame como va todo fin roxon underground es mucho que digerir diecisiete años estresado y eres un superhéroe pues si tienes que desconectar un poco aún haces música no mucho desde que empecé esto equilibrio vida trabajo eso es importante para participar en el sorteo de la play 5 de este mes de noviembre tienen que ser suscriptores vale un pequeño proyecto que empezamos tu padre y yo nuestra maqueta hasta teníamos letras y todo porque no sabía nada de esto no lo acabamos grabamos un montón de sonidos de la calle la ciudad era nuestro tema pero la guardaba tu padre que guay desde que nos dejamos de hablar tu puedes acabar el proyecto así desconectaras del trabajo si vale que hay que hacer cárgate eso te guiaré pues hay que cargarse algo no lo cargaremos destruir es nuestro único hobby destruir cositas he colocado hologramas para que te guíen analiza la fuente hologramas eh ahora me copias tenía esto en mi repertorio antes de que nacieras muchacho a ver que es esto vale no pienses en fin céntrate en los sonidos despéjate analiza los hologramas para desbloquear archivos en el dispositivo que te di te ayudarán a saber que sonido necesitas ahora trata de encontrar el sonido original y pilla una muestra es aquí cerca es una campana pero tiene que estar aquí puede perder buen sonido pero amortiguado busca una línea de visión despejada está flipando el mando también está vibrando eh pero no pega sigue buscando encuentra una línea de visión despejada así no habrá distorsiones está más cerca de la fuente de sonido para que no haya distorsión no me estoy enterando mucho de como funciona esto la verdad se supone que es algo de por aquí no sé eso se supone que está por aquí en este ah puede ir para allá incluso puede ser un barco puede ir para allá a ver no por aquí no lo voy a encontrar joder y no me deja usar de la araña sabes a esto tío tío yo buscando ¿sabes? me he visto la primera una campana una campana tío la maldita boya a los cojones campana portuaria pues eso de los sonidos que necesitas están por la ciudad también te he dejado algunos mensajes para que te ambientes en cada sitio genial yo pensé que me tenía que dar ese cuadrado pero es que claro he visto que el cuadrado es mucho más grande ¿sabes? ¿te gusta algo? sí una dinámica única ¿ves? este vieja les todavía controla y tenía razón con eso de despejarme ya sé qué hacer con Finn tengo que verla y disuadirla de todo esto ¿en persona? ¿dónde? en la iglesia por la noche ¿por qué te interesa? porque llevas una diana en la espalda del tamaño de jersey no tienes que protegerme alguien debería alguien debería te imagines ver a superhéroes así con la caña pero mira y le vas mal ahí chalando con uno ¿sabes? ¿qué fue lo que pasó entre vosotros? era... complicado éramos parecidos y... diferentes acaba la cinta pilla las muestras y luego te enterarás de todo prometido hmm vale gracias de nada bro me lo aspiro te imaginas que se le olvida tirar de la baña tío que guapo pero en verdad yo no voy a decir tan rápido pero bueno ve como es malo ves lo sabía y digo ¿por qué ha querido hacer eso? aquí el que no corre vuela madre mía ¿qué ha dicho? ¿de dónde? ¿qué vas a hablar? ¿con ella en persona? como demasiado insistente ¿sabes? hmm qué fuerte oh lo necesitaba estaba molido vale voy a llamar a fin en cuanto me prepare el chulo reflejo eh como nos han dejado ir ver todo exactamente ah no qué guay hmm buena animación me gusta vale pues ¿con quién demonios estará aquí el amigo tú? el sprawler que fíjate que es familia ¿sabes? para acceder a la aplicación con tu amigo no 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 déjate misión secundaria estelaria de hoy me imagino con con Krieg con Krieger Krieg no me voy a llamarla vale iremos por la contra de hoy me imagino ¿no? a ver hola es Steve j fin oye tenemos que hablar en persona vuelvas a mentirme quiero arreglar las cosas por favor nos vemos en la iglesia de la trinidad no más mentiras lo prometo como estés jugando conmigo vale nos estamos que sea para aquí por favor vale iglesia de la trinidad vamos joder 4 kilómetros tú a ver está muy guay de hecho no vamos a ir un ratillo son 4 kilómetros ¿tanto o qué? se me ha metido donde está tío 4 kilómetros es la otra punta de la ciudad loco que me estás contando bueno me habéis dicho el tema del viaje rápido el anterior no lo usé hasta el final del juego y lo usé dos veces y literalmente fue para ver las animaciones si eran diferentes o no lo he dicho seguramente esté con el enemigo este con el Krieger aunque parece muy feo ¿no? siendo familia vamos a ver que era friki esta no 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 se la han cortado vaya tira pesa eso ¿sabes? a ver menuda forma esa de contarme que eres Spiderman me pareció un poco rusa vendrás para ronar ¿y si te hubiera matado? ¿quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? lo que quiero es que dejes de mentirme ¡Tirme! Te dejé entrar en los Underground porque creí que lo entendías. Claro que lo entiendo. Lo que Krieger le hizo a Reed, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Este es el único modo de acabar con él. Debes mirar para otro lado. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Ya somos dos. ¿Por qué en este lugar? Mi padre nos trajo... a un concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana me encantaba. Gana no estaba. Te confundes con Guinea. ¿Qué va? Yo seguro que era Gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba... Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Siempre la tengo. Tampoco voy a decir más. ¡Eh! Sentía el asnido. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué es el Rhino, tú? No me jodas que Prouler está... O sea, claro, está Prouler con el Rhino. ¿Pero con quién está Rhino, tío? Vaya chetada, ¿no? A ver qué pececito. Toma, guantazo. ¡Ey, ey, ey! Ah, no le funciona con esa actividad. Claro, esa es la armadura de los Kreeks, me parece. Muchas veces la Z aparece a Ray. Compañero, gracias. Velo. Creo que a esa armadura no le funciona. Oh, vaya mierda de aquí. Me decepcionas, chaval. Kreeker. Ya. La señorita Mason. Sabía que daría problemas. ¿Pero tú? Pero tú... Esperaba que estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Detrás del telón. Está guay las luces, ¿eh? Está muy chulo, tío. Esta es nuestra instalación más segura. Una cosa, yo no sé cómo los enemigos lo hacen tan raro, ¿vale? Para que... ¿Para qué? Para que todos sus sirios sean súper visualmente bonitos. En plan, tío, en serio se han puesto así. Porque mira que guapa está la mierda de la habitación, ¿sabes? Muchísimas gracias a Ray, compañero. Bienvenidos todos los de la Z Army. Bienvenidos. Mira que chulo está la habitación, tío. Se ha tirado, ¿eh? A otro. Lo primero que haremos... Va a ser... ¡Chispa! Es increíble. ¿Son defensas involuntarias? Es alucinante. En fin. Voy a quitarte esa máscara y... Uy. Voy a averiguar cómo funcionas. Que queda loco, ¿eh? Que yo aquí... Sí, le quemo toda la mano, toda la pezuña. Vuelo a bioingeniería de última generación. ¿Y sabes a qué me huele, chaval? Huele a dinero. Dinero, dinero. Bien. Voy al gimnasio. Toca pierna, es sagrada. Haz que nos diga dónde está mi uniforme. No, no. Sin ello no puedo abrir la plaza. Ah, y... Úsalo. Oh, mamá. No da de acabar lo que empezamos en el puente. Oh, mamá. Oh, mamá. Toma. 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 Vale, porque era un nuevo... Un nuevo esto. Venga, ráfaga. Wow. Tengo miedo. Flipado, ¿eh? Vaya. No veo el moral, esto como pega. Estás bien. Iban a matarte. No veas, ¿eh? Es la leche. Chiquita. Es bastante duro, ¿eh? Busquemos una salida. ¿Ves? Es que visualmente todas las guaridas de los malos están guapas, tío. No veas, cosas. No veas... No veas. ¡Gracias!